Gracias, presidente. Señoras y señores diputados, sometemos al Pleno de la Cámara el dictamen de la Comisión de Interior del Proyecto de Ley Orgánica sobre la Utilización de los Datos PNR con fines policiales. Yo creo que ya podemos ir abreviando un poco el largo título de nuestra Ley Orgánica de la Transposición de la Directiva, puesto que llevamos a toda la sesión hablando de su título. Me gustaría destacar que este dictamen que presentamos hoy, que sometemos a la Cámara, fue aprobado por unanimidad de todos sus miembros el pasado 30 de junio. Señorías, con este acuerdo legislativo se pone de manifiesto, y esto es lo que a mí me gustaría destacar, que cuando nos lo proponemos sabemos estar a la altura que la ciudadanía requiere de nosotros, especialmente en el ámbito de la seguridad. Como dijo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado 20 de junio, en su comparecencia sobre el fin del periodo de transición hacia una nueva normalidad, dijo una frase que a mí me parece que fue muy inspiradora para lo que ha sido el sentido de nuestro trabajo en esta comisión. Lo eficaz, lo que tiene sentido en estas horas tan críticas, es cooperar. Y con ese espíritu de cooperación hemos estado trabajando, y me quedo con la experiencia positiva de toda esta tramitación, con la normalidad institucional con la que el Partido Popular y el Partido Socialista hemos compartido en respectivas etapas de Gobierno la redacción y operativa que supone esta nueva Ley Orgánica PNR. Me quedo con la capacidad de cooperar y avanzar los diferentes grupos, más allá de intereses partidistas, anteponiendo las necesidades de la ciudadanía. En un momento, es un momento importante, y lo decía, me alegra haber coincidido también, creo que lo decía el diputado del Grupo Vasco, Miquel, es un momento importante porque se trata del segundo intento de tramitación de esta iniciativa y que decayó por la convocatoria adelantada en el mes de marzo de 2019. En el debate de totalidad del pasado mes de junio, dije que el Gobierno había cumplido. Me alegra tener aquí la presencia hoy con nosotros también del ministro del Interior. Y lo dije porque se hizo un gran esfuerzo en muy poco tiempo para lograr recuperar ese tiempo que se había perdido y poner en pie esta iniciativa, que somos bien conscientes de la premura con la que teníamos que cumplir el mandato europeo, porque la directiva venció en mayo de 2018, fue justo antes de la moción de censura, y teníamos abierto procedimiento de información con una posibilidad de doble multa. Por ello, quiero tener un especial recuerdo para los funcionarios del Ministerio del Interior y de la Secretaría de Estado de Seguridad. Hablaba el diputado del Grupo Popular del equipo, de los equipos del señor Zodido. A mí me gustaría destacar los equipos del Ministerio, esos equipos profesionales que están en la base de la institución, que trabajaron en aquel momento, que han trabajado con el anterior equipo. Con toda la normalidad es verdad que hay unas directrices políticas, quizá las que tuvieron en aquel momento no eran de tanta urgencia, y las nuestras sí que fueron de mayor presión, porque realmente estaba el Gobierno muy preocupado de que se cumpliera con esa rapidez. Así que me gustaría efectivamente tener un recuerdo para ese personal del Ministerio del Interior, que además han diseñado un complejo operativo técnico dentro de lo que es el CITCO, y el esfuerzo que hicieron también para desbloquear en poco tiempo este proyecto de ley, que estaba terminado, pero también estaba paralizado antes de la moción de censura. En honor a la verdad, me gustaría decir que el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez, en fecha 20 de junio de 2018, cuando se incorporó este Gobierno, se encontró con 82 directivas pendientes de transposición, de las cuales 31 tenían plazo vencido, como esta del PNR, y que seis meses después el número de directivas pendientes de transposición había bajado a 61, de las cuales 22 con plazo vencido. Creo que ese esfuerzo que se hizo en aquel momento también es digno de mención. Simplemente en honor a la verdad. Desde marzo de 2019 a enero del 2020, la parálisis parlamentaria que ha sufrido este proyecto de ley ha sido, obviamente, por el calendario electoral que hemos tenido en este país. Pasando a otro ámbito, me gustaría dirigirme un poco a los ponentes designados por los grupos parlamentarios. Son las personas que han estado trabajando a lo largo de este tiempo en la tramitación de la ley. Hemos sido muy conscientes de la necesidad de avanzar con mucha urgencia en la tramitación parlamentaria y, por ello, me gustaría hacer constar en nombre del Grupo Parlamentario Socialista y, especialmente, de los tres compañeros ponentes que formábamos parte de la ponencia, nuestro reconocimiento a todos ellos por su dedicación a este proyecto, en circunstancias no siempre fáciles, porque ha coincidido, además, en plena pandemia y con la crisis del COVID. Creo que su trabajo y sus enmiendas, y las enmiendas transaccionales alcanzadas, han tenido un alto sentido constructivo en la mejora del texto de la ley, desde cuestiones de fondo, aspectos gramaticales y mejoras técnicas. Algunos de los ponentes ya se han referido a ello. Y en este capítulo de agradecimientos, por supuesto, no quiero ni debo, sino todo lo contrario, quiero reconocer expresamente el trabajo de la letrada de la comisión, doña Rosa Ricollés. Señorías, me gustaría decirles que desde esa unanimidad que conseguimos en el dictamen del pasado 30 de junio de lo que veníamos, pues ahí ha habido un trabajo que hacer, como bien han destacado los ponentes, de aproximación y de unión también para lograr, bueno, pues que haya ese acuerdo para que el proyecto saliera en las mejores condiciones. Les recuerdo brevemente que tuvimos una enmienda de totalidad de devolución sin texto alternativo del Grupo Plural, que fue rechazada en pleno, que tuvimos también 31 enmiendas al articulado, de las cuales 16 correspondieron con el Grupo Vasco, 3 fueron puestas por el Grupo Popular, 2 por el Grupo Vox, 8 por el Grupo Socialista unido con el Grupo Confederal de Unidos Podemos en Comun Podemos en Galicia en Común, y 2 por el Grupo Parlamentario Plural. La posición de nuestro Grupo Parlamentario, con un excelente trabajo también que me gustaría destacar por parte de nuestro portavoz de Interior, David Serrada, ha sido de llegar siempre al máximo acuerdo para lograr una coherencia en el sentido máximo de la transposición de la directiva. El único límite era que no hubiera una desviación de esa directiva, pero sí de incorporar todas esas mejoras. Y en esta línea hemos admitido, transaccionado la mayoría de las enmiendas y las que no hasta hoy mismo ha habido ya enmiendas que han sido retiradas, porque se han considerado que tenían una lógica de explicación dentro del texto definitivo. Señoría, permítanme ya para terminar unas consideraciones finales. Estamos hablando, se ha hablado mucho de ese diálogo entre seguridad y libertad. Resumiendolo, lo podemos decir en dos palabras. Confianza y responsabilidad. Hablamos de confianza, de plena confianza en las instituciones, en el Estado de Derecho que nos hemos dado y en las fuerzas y cuerpos de seguridad. Y tenemos que exigir la máxima responsabilidad a las autoridades competentes y a los gestores del sistema. Señorías, termino. No podemos sentarnos a esperar que el futuro nos sorprenda. Nosotros somos parlamentarios comprometidos con nuestros ciudadanos, nos han elegido y debemos ser proactivos en construir un futuro más seguro para todos ellos. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Botella.